Con quien quiero hablar antes que nada de la vedette del verano, que fue todo el tema de las criptomonedas. Las estafas que se vienen dando alrededor de, bueno, todas estas propuestas supuestamente vinculadas a criptomonedas, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que sí, creo que, a ver, este es un modus operandi delictivo que se acrecentó muchísimo durante la pandemia con toda la gente que estaba en sus casas. Y el desarrollo de estas nuevas tecnologías, estos nuevos métodos financieros como las criptomonedas, el trading, el coaching ontológico y demás cuestiones que son, por supuesto, nuevas para la gente. Y que hay muchas que son reales y efectivamente ejercen una función dentro del sistema financiero legal. Pero creo que en este caso, por lo menos a los que estamos representando nosotros a muchas víctimas, los utilizaron bien como un mecanismo de captación. Y hoy, lamentablemente, están en una plena investigación de estafas muy complejas. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo los convencieron? ¿Cómo los utilizaron? A ver, hay dos cuestiones que están muy bien diferenciadas. En la causa de SOE, SOE Business, que bueno, ya se ha tenido mucha relevancia pública, el método de captación era un método piramidal. ¿Qué significa? Cada persona que traía otra cobraba una comisión por quien traía. Eso hasta el octavo grado. ¿Qué significa? Hasta el octavo grado de personas que traían, ellos cobraban. Eso generó que, por supuesto, ingresen muchísima cantidad de gente. Y para ganar la confianza, con el ARDI, por supuesto, que cometeron ilícito, ¿qué hicieron? Durante un año pagaron esos intereses exorbitantes, que por supuesto eran inviables en cualquier sistema financiero, hasta diciembre del año pasado, donde... Hasta el día que dijeron como en la ruleta, no va más y listo.